El Ayuntamiento en el área de servicios públicos es muy vasto, ahí tenemos y prestamos, ofrecemos los servicios de recolección de residuos sólidos, mejor conocidos por mucho la recolección de la basura. Tenemos también al cargo el aspecto del alumbrado público, tenemos un promedio de 17 mil luminarias en el municipio que tienen que encender todos los días. Tenemos también por otro lado el aspecto de parques, jardines y camellones. Como tú puedes ver es muy grande el compromiso que tenemos en esa dirección. Nuestra meta y es un compromiso que ha hecho nuestro presidente municipal, el profesor a la población en cuestión de iluminación, de recolección de residuos sólidos, lo que es limpia y sanidad y sobre todo mejorar las condiciones visuales en camellones y en parques. Y si esto lo trabajamos, seguro estoy de que vamos a dar más y mejores resultados.